Una persecución a alta velocidad terminó con un tiroteo en el que participó un oficial y envió a un hombre al hospital. La patrulla de carreteras de Oroville dice que la persecución comenzó justo antes de las 9 de la mañana del domingo cuando un oficial de Oroville trató de detener un vehículo por exceso de velocidad. El conductor no se detuvo y le derró a una persecución a través de los condados de Butte y Yuba y luego el conductor perdió el control y se estrelló contra un poste en La Port Road. Oficiales dicen que después del accidente hubo un tiroteo que involucró a un oficial y dicen que la evidencia en la escena indicó que el conductor le disparó al oficial. El conductor de 44 años de Oroville sufrió heridas graves y fue trasladado al hospital.